Dime si tú eres dominicano, como pelotero dando palo. Aquí siempre se vacila a diario, no es pa' comer pero si es un trago. Dime si tú eres dominicano, como pelotero dando palo. Aquí siempre se vacila a diario, no es pa' comer pero si es un trago dominicano. Dominicano, estamos en todos los lados, continente europeoamericano. Orgulloso levanto la mano, donde quieres respeto implantado.